El incorporar a la señal rusa amplifica y da una valorización nueva a la comunicación entre los pueblos. Y lo hacemos a través de canales propios sin la intermediación de grandes cadenas. Internacionales que normalmente transmiten las noticias de acuerdo a sus intereses. Estamos logrando comunicarnos entre ambos pueblos sin intermediarios y para transmitir los valores propios. El derecho a la información es uno de los derechos inalienables, al igual que uno de los más importantes derechos humanos. Y con el desarrollo velo de los medios de comunicación electrónicos, esta área adquirió un significado enorme, hasta se convirtió en un arma temible que en el caso de así quererlo, permite manipular la conciencia social. Las severas guerras de la información, los intentos de algunos actores internacionales de establecer el monopolio a la verdad son los indicios que caracterizan el tiempo actual y que se usan ahora mismo, como lo acaba de decir la presidenta. En dichas condiciones son especialmente reclamadas las fuentes de información alternativas. Y así es precisamente el canal de televisión RT que no emplea métodos que imponen de manera agresiva a los otros su punto de vista. Yo estoy absolutamente convencida que esta nueva señal RT incorporada a la televisión digital argentina que va a profundizar los lazos de amistad, de conocimiento y de hermandad entre la República Argentina y la Federación Rusa. Permitiendo que nuestras tradiciones, nuestras historias, y nuestras culturas, muchos rusos y descendientes de inmigrantes rusos viven en la Argentina. Todos los argentinos podamos conocer a la verdadera Rusia. Y todos los rusos puedan conocer a la verdadera Argentina. No a la que nos quieren mostrar desde algunos medios de comunicación internacionales. A ni такая, que quieren mostrar a las medios de comunicación internacionales. Ni tampoco a la que pretenden hacernos conocer al mundo algunos medios que podemos denominar nos nacionales. De alguna manera hay que llamarlos. Nosotros aquí en Rusia, al igual que en todo el mundo, vemos cómo ustedes luchan por los intereses de su país. Es un ejemplo para muchos y nosotros obligatoriamente le vamos a apoyar en estos fines, estos objetivos que ustedes proponen que son totalmente legales y legítimos.